Gracias por mirar Tocóa Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comente. Estamos acá en el cumpleaños del Buki Tocóeño. Así que tenemos hoy acá una reunión con él para un almuerzo, un refresco. Y por acá está el evangelista internacional, Cristian Urbina. Acompañando, atendiendo la invitación, mire, con esa humildad que lo caracteriza. Y tenemos allá al hermano Daniel, al hermano Daniel que también siempre nos acompaña. Y hoy lo acompaña su señora madre, Doña María. Ahí está, de la dinastía Padilla Hernández. Saludos Doña María. Ahí está. Bueno, Don Luisito, invitado de honor. Pero yo creo que ya le están haciendo daño los refrescos a Don Luisito. ¿Le duele la rabadía? ¿Le duele la rabadía? No pudo venir por dolor de rabadía, nos dijo. O al menos eso nos dijo, va. No sé si es que no quiso venir. Pero eso dijo Buki. ¿En serio? ¿Le duele la rabadía? De seguro de haber estado levantando piedras ahí en la casa. Eso pregunté y es que se puso a trabajar, le dije yo. No, dice que, pues no sé. El caso es de que no, no, no va a estar por acá presente. Qué claro. Sí, sí, sí. En el cumpleaños del Buki. Pero igual, cualquier día es bueno para que le dé la felicitación ahí al amigo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí. ¿Con la franquilla o con la franquilla? No. Bueno, parte de lo que se va a consumir. Esa la bien hay que traerla. En esta oportunidad. Mire qué bonito se ve eso. Después la bebida, bueno, otra bebida. Sí, luego que vaciamos esto. Una y una. Sí, sí. Mire qué ricura, mire qué ricura. Así que, un buen provecho para todos. Y para el cumpleañero, para el cumpleañero de lujo de esta tarde, de este mediodía, de este día, de todo este día. De todo este día. De las 24 horas. Le decíamos, muchos años. Más. Más y felices, mucho mejor todavía que esto, mi hermano. Claro que sí. Así que ahí está, mi hermano Elbuqui. Así es. Sírvase, sírvase. Ahí está el hermano Daniel también, con señora madre. Sí, 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 sí. Métale en el cucharón, mano. Métale en el cucharón. Está bendiciendo los alimentos, hermano Cristian. Más y al menos. Dice la vida de este varón, en el nombre de Jesús. Me dan más años, más de vida, justo Navidad. Tiene el nombre de este varón de Jesús. Sigue adelante, por la izquierda. Jesús. Cuatro Amén Amén Mi hermano entonces No entra Esta porción si que venía bien cargada Ya como que no queremos Hermano ya como que dijimos hasta aquí no más Si hombre es que yo ya ya topé como dijo acá Si hermano Cristian ya topó También a ver donde anda ya Si no ya me voy a por ahí Si hermano Cristian Si Bueno le echó bastante monte Correcto Hermanito no pues pero todavía falta el pastel Ah si por ahí está Por ahí está el pastel ya le vamos a dar tú Ya le vamos a dar Yo por eso solo me comí un poquito de arroz Mira que eso es prevenido Si porque siento que el pastelito entonces tiene que haber un espacio ahí para el pedacito Correcto Si así es Exacto Bueno muy bien Prevenido mi amigo Así es que ahí estamos ya tristes ya como que ya no le queremos entrar Doña María Doña María Entrale Entrale doña María Aquí estamos Mano Daniel ya se cruzó de brazos también De solo mirar desde ahí Que barbaridad Bueno luego ahí partimos el pastel Porque nuestro amigo el buqui tocoeño Está tiernito Felicidades mi hermano Felicidades Claro que si Muy bien Este es el pastel que va a partir mi amigo el buqui en estos momentos Pero antes tenemos de él sus palabras a las personas que le hemos acompañado en esta tarde Bueno gracias por todas las personas que me han acompañado en esta tarde Mediodía Pues yo me siento muy satisfecho y porque la verdad pues No creí que iba a ser este cumpleaños así pero así se dio Estoy bien armado ¿Verdad? Para partir este pastel Me la debía ¿Verdad? Entonces ahora se le llegó el día y hoy es cuando lo vamos a comer ¿Verdad? El hermano Cristian que dice ya queremos pastel Así es ya queremos pastel ya Ya queremos comer un pedacito Sí así es Exacto Y Coca-Cola también dice Con Coca-Cola también el hermano Cristian Ah bueno muy bien Con los viejitos cafés Bueno ya está el hermano Daniel en aquel punto Con su señora madre Eh Hermano ¿Qué le decimos entonces a los amigos que te van a mirar? Ah bueno para todos los amigos que me van a mirar en el extranjero Allá en Estados Unidos en todos lados del mundo ¿Verdad? Porque eh pues yo le doy gracias porque he recibido cantidad de llamadas a mi teléfono felicitándome en este día Sí Entonces le doy gracias a todititititos como yo les digo no menciono el nombre porque Encontré una de dos litros Eh no quiero que nadie se me vaya a enojar ¿Verdad? Porque a la verdad eh esto es bonito Si yo menciono algún nombre van a decir los demás Mire solo aquel saluda Sí Y entonces ah pero aquí también voy a saludar a lo que es la patrulla motorizada que me dicen Hey Buki vos no lo saludas a nosotros como que no sos hondureño Ajá ajá El periodista Riner y a los amigos a Cristian Urbina las demás personas que le acompañan celebrando su cumpleaños Claro que sí, claro que sí Bonito pastel ¿Quién se lo dio? Pues... Oye yo solo miro este pastel aquí y no sé de dónde vino Yo creo que Riner se lo está dando Claro que puede ser Sí Felicidades hermano Gracias Gracias Las palabras del periodista Marvin Portillo caiga quien caiga Marvin Portillo caiga quien caiga quien caiga Amigo también del buque Sí Hermano Cristian por ahí Bueno hermano entonces ya sin más que Le agregas ahí ese corte Vamos a ver Bueno ok ok Entonces le agrego este cortecito ¿Verdad? Entonces vamos a ver quién dice Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday amigo Buki Happy birthday to you Pues chica que buen coro Que buen coro Bueno entonces ya está El inicio ¿Verdad? Así de que continúen ustedes mujeres Muy bien Ahí está el corte Muy bien Gracias hermano que los cumplan muy feliz Bueno gracias 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 Siempre Los espero ahí con el like Gracias por mirar Topoacolón504 Suscríbanse Denle me gusta Y comenten ¿Verdad? 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 ¿Verdad?